¡Suscríbete al canal! A la cabeza, corre Moroco al pescuezo por fuera, Emiliano Zapata, medio cuerpo abierto, viene corriendo el número 9, Sab Coman al pescuezo por fuera, corre el número 14, Pushing Fans a la cabeza, viene corriendo en el medio el competidor número 13, NASCAR, tres cuartos de cuerpo por dentro, Arenales a la cabeza, corre Gato Colorado, tres cuartos de cuerpo por fuera, viene corriendo el competidor número 7, Good Secret en los últimos, 420 por dentro, Bob Big la cabeza de ventaja, los 6 cuartos, comienzan a molcar el codo desde la undécima. Ya están en la recta final, 300 para el disco, por dentro, Bob Big la cabeza de ventaja, los 6 cuartos, tercera ubicación por fuera, para Café Fumfuna, adentro viene corriendo, Million Dollar Baby, por fuera corre, Good Secret en los últimos, 120 metros, adelante Bob Big la cabeza de ventaja, los 6 cuartos, por fuera corre, Good Secret en el medio, Arenales a los últimos, 50 metros, por dentro, Bob Big la cabeza de ventaja, ¡y cruzaron el disco! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.